Y es momento de presentarles a ustedes todo lo ocurrido la noche de este martes y la madrugada de hoy miércoles y específicamente los accidentes de tránsito no pueden faltar. Entre ellos se ven involucrados también los motociclistas, como ocurrió con un ciudadano de unos 22 años de edad quien fue trasladado a un hospital capitalino. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Ronald Rodríguez Solís. En estado reservado fue trasladado al hospital Manolo Morales Peralta el conductor de esta motocicleta identificado como Jean Clac Rojas de 22 años quien sufrió un trauma en la cabeza después que perdió el control del vehículo liviano y se deslizara en el pavimento arrastrándose por más de 10 metros llegando a impactar brutalmente en el chasis de este camión conducido por el señor Ramón Orlando Silva de 68 años. Del fuerte impacto la motocicleta quedó partida en dos. Están los carros ahí parqueados que van a arrancar y estoy ahí esperando que arranque para cuando pasan los carros me da chance a mí de pasar, pero el motorizado es fácil de pegar a un carro de lo que están pasando. Entonces de ahí se cayó y se vino de rata a pegar con el periódico que estaba pasando. ¿En qué dirección venía usted y él? Yo vengo de norte, que es aquí y él viene de sur. ¿Dónde usted venía para...? A doblar, doblando aquí. Según testigos, el joven Jean Clac no portaba correctamente el casco de seguridad. El brother viene rápido, nosotros estamos allá, mira. Pero él trae el casco aquí debajo, en el brazo. Entonces el freno ahí y se resbala. Ya, cuando nosotros vimos que había pegado, pero él se envaló ahí y esta parte de aquí la pega en el camión. Fue trasladado por los bomberos de la colina, él lleva un trauma craneocefálico, el estado es reservado. Vamos a pedir un apoyo para que vayan a lavar la calle, que hay aceite, para que no provoque otro accidente. El llamado es a los motociclistas a que porten correctamente el casco de seguridad y manejen con precaución para evitar accidentes como este, registrado en el kilómetro 11.2 carretera a Masaya.